Para todos ustedes que hacen el aguante y el corazón Fue el mío fuego, carajo Sáquenme del macro camino de la fe Metalero, este mensaje es para vos 8 y 9 de diciembre si andas por Neuquén, si andas por el sur No te podes perder el Charly Fest Se acampa, se escucha música, mucho de lo que nos gusta a nosotros, mucho agite 8 y 9 de diciembre en Pista Alegre, Costa de Reyes, el Charly Fest otra vez Aguante el Charly Fest, nos esperamos Y sin ser felices, revolcados en lo inmoral y lo corrupto Apesinando el fin de nuestra inexistencia